La respiración es la principal conexión entre el hombre y el universo. El COVID-19 justamente bloquea esa conexión. El chikung de los meridianos tiene unos movimientos pertinentes para la armonización de la circulación de la energía respiratoria. El meridiano de pulmón, meridiano yin, consta de 11 puntos que comienzan en la parte distal de la clavícula, infraclavicular, y va recorriendo el brazo descendiendo la energía hasta el punto 11 en el ángulo externo de la uña del dedo pulgar. El ejercicio que proponemos es, con el mudra de la totalidad, activamos el comienzo de la circulación de la energía del pulmón, del meridiano del pulmón, y visual, y colocamos el dedo índice del aire en el punto 11 del meridiano. En la inspiración, visualizamos los pulmones, en la inspiración, cerramos el circuito, tres veces. Inspiramos, liberando, armonizando, despejando la circulación de la energía del pulmón, tres veces. Inspiramos, armonizamos, desbloqueamos cualquier obstáculo que pudiera haber en la circulación de la energía de este meridiano, y terminamos como comenzamos, con el tapping en los puntos iniciales del meridiano. Gracias.